En el hospital de Montero, viendo cómo progresa, cómo crece y cómo se siguen haciendo obras de infraestructura para tener mayor capacidad de respuesta y atender todos los días mejor a todos aquellos que por diferentes motivos vienen a recuperar su salud y fundamentalmente una inversión muy importante en el área de pediatría. En esta mega obra, porque la verdad que es una obra muy importante de todo lo que es remodelación, ampliación y refacción de toda la admisión y de consultorios y de farmacias. Así que bueno, esperamos seguir avanzando, prontamente también vamos a tener otro programa Monteros que va a ser muy interesante, así que bueno, lo que dice nuestro gobernador, la idea es seguir construyendo, seguir mejorando, seguir dando accesibilidad, sobre todo a la salud, que es un tema prioritario y esencial en todas las personas. En estas obras se viene trabajando junto con todo un proyecto general que hay en el hospital, que hay, como te digo, no se dejaron de hacer en ningún momento de la pandemia y hay un proyecto general que lo hizo la arquitecta Pulido junto con la arquitecta Alonso de Recursos Físicos y ellos son los que han diseñado y en estos momentos podemos ver el avance de obra de las dos obras que te nombré. ¡Gracias!